¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me dices que no me quieres y tanto mereces tú Me dices que me abandona sin demostrar tu dolor Un día en la muy lejana mi esperanza acabará Tarde será tu retorno, despreciado estarás Me dices que no me quieres, como si tan bueno fueras Andra nomás cholito, ya te veré llorando a mis pies Tarde será tu retorno, despreciado estarás Un nuevo amanecer, un dulce despertar Ya tengo a quien amar, no merezco de tu amor Un nuevo amanecer, un dulce despertar Ya tengo a quien amar, no merezco de tu amor ¡Vamos, Edgar! 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 ¡Vamos, Edgar!